Tiraba, yo sangraba y trataba de agarrarme por las paredes de mi cocina y tratar de levantarme y no podía. Y yo me tiré encima del teléfono para que no me la quitara a mi hijo. Haya llamado a los carabineros, no haya llamado a nadie. Me dijo, ¿estáis sola? A menos de 24 horas de sufrir una golpiza que la dejó ensangrentada y con fracturas por parte de quien fuera su cónyuge, María Angélica Sandoval habló, aún con su rostro herido, sobre el calvario que según ella ha vivido en manos de Rolando Iván Riquelme Fernández. Pasó a mi casa, que le convidaron un café. Yo accedí, me dio dos permitas en la cara, una cada una. Y yo le pedí a que no me pegara por mi hijo, que se acudara a su mamá. ¿Qué es San Juan? ¿Qué te ha ido a encontrar, a dar un café? Me dijo que no, que me iba a matar, porque yo no iba a volver con él. Recuerda que hace solo un mes se habían separado. Hoy confirma que sí hubo anteriores golpizas. Años atrás me había quebrado la clavícula. No hice la denuncia porque... ¡Temor! Este martes fue formalizado el presunto autor de la brutal agresión que quedó con prisión preventiva por 50 días. Creemos que es la única manera que la víctima pueda estar tranquila en su casa. Vamos a estar con ella para que firme el patrocinio y nuestro abogado del Sarmamex pueda representarla. Se le formalizó por el delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y por el delito de amenazas también en contexto de violencia intrafamiliar. Pudimos determinar que la libertad del imputado sí era peligrosa para la seguridad de la víctima. Quien salvó gracias a la acción de vecinas, hoy no va a permitir que las mujeres que sufren violencia intrafamiliar denuncien. Que se atrevan a denunciar, pero desde el principio no se confíen como yo me confié. Ahora María Angélica espera cerrar este doloroso episodio. Según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se estima que al menos 7 años es lo que podría tardar una mujer en contar lo que hasta hace poco sufrían en silencio dentro de sus relaciones. Gracias. Gracias.